La verdad que agradecido con Dios, que gracias a Dios se me dio la oportunidad de empezar con pie derecho, aportar mi granito de arena y empezar de la mejor manera del local. Sí, la verdad que hay un buen grupo de trabajo, la verdad que el equipo demostró que hay material humano, los titulares andan bien, los que estamos afuera también. Sabemos que cuando se nos requiera vamos a hacerlo de la mejor manera y vamos a seguir trabajando así para llegar a mejores cosas. No, la verdad que voy a seguir trabajando, esto recién empieza, como te digo, uno se prepara en la semana para estar preparado para cuando el profe lo requiere y como te digo, en lo individual estoy bien feliz porque debuté y haciendo un gol y espero que venga más. Sí, la verdad que me sorprendió cuando entré de cambio que la gente empezó a aplaudir, no sabía que me conocían mucho porque como es mi primer torneo aquí, pero eso me dio confianza y la verdad que veo una linda afición y esperemos seguir dándole alegría. Primero, soy Venado. Primero, soy Venado.